Espero que estén muy bien Espero que estén muy bien Si es así pues que bueno Y si no pues ni modo Y espero que estén muy bien Pues ya se los dije verdad Pero bueno pero Vamos a ver la partida de Zambis Y grabé un video Con mi amigo Saúl pero Quién sabe porque no se guardó No se guardó el No se guardó el video Es que perdón saúl Porque no se guardó el video Bueno pues como no tengo Ahora voy a ir por un minuto Jejejeje Es que perdón saúl Más al rato Voy a grabar un video corto de mañana No se guarda Por un minuto Ejejeje Tengo un minuto Jajaja Puedo tomar las calles Puedo tomar Puedo tomar las calles Puedo tomar las calles Aprovechen el bus Aprovechen el bus ¡Soldo ahí! ¡Estoy jajada! Bueno, solo era para darle ese comunicado a mi amigo Saúl Y pues, no me voy a salir para la otra gran ocasión Y esta vez si no voy a salir Bueno, adiós